Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Desde la época de los apóstoles, el Santísimo Nombre de Jesús es invocado por los fieles. Comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos propagaron el culto al nombre de Jesús, Dios de salvación, y añadiendo el nombre de Jesús al Ave María. Como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo XVI. En 1530, el Papa Clemente VII concedió por primera vez a la Orden Franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de al viento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nació en Belén, para nuestra redención, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tiempo de Navidad, estamos caminando ciertamente con Jesús, con Dios mismo que se ha encarnado en medio de nosotros, para nuestra liberación, para nuestra redención. Le pedimos por eso humildemente perdón de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdón en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador venido del cielo como luz nueva para redimir al mundo, ilumine nuestros corazones y los renueve continuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonido de trompetas. Aclamen al Señor que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que viene hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué linda esta lectura del día de hoy. Siempre estamos comenzando nuestro año 2024. En la liturgia nosotros ya estamos en este tiempo de Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. Este es uno de los misterios más grandes que tenemos dentro de nuestro caminar cristiano. Ojalá rasgues el cielo y vengas en medio de nosotros. Y así el Señor en su misericordia está ya en medio de nosotros. Y ahora decíamos que tenemos que seguir identificando al Señor. Porque tenemos muchas dificultades, cada uno. Algunas veces porque ñandes ricos, ñandes plata, ñandes bienes. Y entonces nos preocupamos de las cosas del mundo. Cómo mantener, cómo invertir. Que está muy bien. Pero, queridos amigos, hagamos bien las cosas. Seamos generosos. Miremos una realidad. Qué mayor bien podemos hacer a nuestros hermanos. Pero también, algunas veces, ñandes boryahúz bormal, ñandes chapí. Y también nos olvidamos de Dios. Chegó de tal, ya se cogió de tal, correr, pero vi. Y muchas veces me doy cuenta, gente que vive del día a día, de su jornal, de su salario, del momento, ¿verdad? Pero que también vive o incluso está viviendo mucho más alejado de Dios. Es decir, se cree religioso, se cree, sí, ya huero vía, ñandes, ya huero vía, hei. Pero uno entiende lo que significa el creer. Creer quiere decir adherirse. Esto que estamos diciendo y lo que el Señor nos está diciendo. Hay que identificar quién es este cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mara, pekweri, la yahayina. Es la identificación aquí, lo esencial y lo fundamental. Porque si no, nosotros también buscamos, entre comillas, nuestra felicidad, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero posibilidades humanas tan nuestras. Opea, peña, de ella, es tan antropológica. Es decir, tan del hombre, tan de la persona. Hay habitao, bebe. Entonces, la yahayina, 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 la yahayina. Eso quiere decir, cuando nosotros hacemos simplemente nuestros planes, pero después no estamos sobrando conforme a lo que el Señor nos pide en los valores de la honestidad, de la preocupación, del respeto, de la solidaridad, del cariño, de la responsabilidad. Capemos en todos, todos los elementos importantes para que tengamos una vida digna. Y hoy por eso la palabra de Dios aquí nos vuelve a insistir con la figura de Juan el Bautista. Porque cada uno de nosotros puede estar de un lado o del otro lado. Si estamos del lado de Juan el Bautista, nosotros tenemos que ser los que indicamos el camino y decimos, este es el Cordero de Dios que dicta el pecado del mundo. Entonces, yahayina, si estamos en un camino cierto, si hemos sentido y estamos viviendo la fuerza y la presencia de Dios, entonces vamos a decir a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, se entiende esto, queridos hermanos, ¿verdad? Y esta es la actitud del Juan el Bautista. Pero también podemos estar en la otra posición, es decir, que necesitamos. Y así entonces abramos el corazón, la mente. Porque algunos, queridos hermanos, cerramos el corazón, cerramos los ojos, cerramos todo, cerramos el oído. Y sin embargo, después en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir, no le ponemos a Dios en el primer lugar. No nos olvidemos que el elemento esencial del mandamiento de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, significa eso, queridos hermanos. Escuchar, darse cuenta, reconocer y al mismo tiempo también nosotros señalar el camino para los demás. Señalar el camino de la salvación. Eso es lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Y estamos comenzando este 2024, allí va. Además de que Él viene y que camina con nosotros y está con nosotros, vamos a identificarlo. Con nosotros está, decía esa música, y no lo conocemos. Con nosotros está. Su nombre es el Señor. Entonces, vamos a procurar abrir los ojos, vamos a procurar abrir los oídos, y sobre todo vamos a procurar abrir el corazón, para que el Señor venga con nosotros, camine con nosotros, y tengamos una de estas actitudes. O como Juan el Bautista, que mostramos el camino de la salvación, o nosotros, que sabemos escuchar a los hermanos, la palabra de Dios que nos muestra y nos dice cuál es el camino por donde tenemos que hacerlo para convertirnos verdaderamente hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten al pueblo la promesa de Dios que se cumple en la persona de Jesús, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y abran sus corazones al Salvador, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones, que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos, concédenos poder tributarte con estas ofrendas el culto que te es debido y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos por la participación en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito al que viene, nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en las alturas Bendito al que viene, nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha confianza decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con Y con tu espíritu Jesucristo Tu pañan de llara o de xaraú Tu pañan de llara o de xaraú Reipe agua, alga y para pui, por él, por la jubeco. Jesucristo, tu pañan de llara, obexara. Reipe agua, alga y para pui, por él, por la jubeco. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La esperanza, la esperanza es salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe de dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Oración final Que tu pueblo, Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que, disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios, que Dios les bendiga a todos. Amén. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, 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 ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven querida madre, enseñarnos a ser testimonios del amor. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, 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 ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre. Ven María, ven, ven, ven y ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo al Padre.